Hola, hola mis chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Claudia Mayor, bienvenida nuevamente a mi canal. Hoy les voy a hacer otro videito un poco diferente de outfits, de ropita, lo que nos gusta a nosotras, las mamás, las mujeres, en general. Ok, mis chicas, si les gusta este video, voy a hacerlo con accesorios, para que ustedes, para darles tismas o menos, como se pueden vestir. Recuerden que no importa que seamos mamitas, madres de familia, siempre tenemos que vernos bellas. Bellas primero para nosotros, y después para los demás, porque lo que reflejemos nosotros, la gente nos ve así. Todos van a ver eso, en especial nuestros hijos y nuestros esposos, ok, mis chicas. ¡Vamos a empezar! Bueno, mis chicas, este es el primer outfit, este es de una blusa azul, con un jean, que es como pescador, y los accesorios le salen perfectamente con su pantalón, su jean y su blusa. Miren, pueden ver los accesorios, está mucho de tendencia este estilo hippie, que ustedes saben que me gusta bastante, sus pulseras, sus aretes, el bolso sale perfectamente con sus accesorios, es un color café, muy bonito. Y bueno, este es con los zapatos, que también le sale perfectamente al bolso y a todos los accesorios. Como ven, el blue jean es un color, es un pescador. Y bueno, este segundo outfit es algo similar, con otra blusa. También, chicas, no les den miedo, estás mostrando un poquito los sombritos, se ve mucho de tendencia ahorita y para el verano más, con su collar, está muy hermoso. Ese tipo de collares también están muy hermosos. Todo estilo así como hiposo, como hippie, está muy de moda. El bolso sale perfectamente con la blusa y bueno, estos son los zapatos muy hermosos, sale perfectamente con el bolso de florecita, se ve muy, muy bonito, muy tiernito. Y bueno, este tercer outfit, bueno, ustedes pueden ver, es el mismo bolso, pero sale perfectamente. Es un pantalón beige, está muy de moda. Las flores en los pantalones, en los blue jeans, como en la blusa, sale perfectamente con su pantalón. No les den miedo, muestren los hombros, mamitas, está muy bonito. Esto es un collar que es de los dos colores, oros y bueno, todo sale perfectamente combinado, se ve muy bonito este auge y bueno, los zapatos son un poco que lo van a ver más adelante. Ahí estoy mostrando el pantalón, está muy de tendencia esos flores en los pantalones y bueno, estos son como chanclitas, como para ir a almorzar un domingo, un sábado. Son guarachitos, no sé cómo le digan en su país. Y bueno, este es un vestido también muy sport, es de un solo color, pueden usar cualquier tipo de color. Y bueno, este queda perfectamente, usen mucho esas chaqueticas de jeans, se ven muy bonitas en los vestidos. Y bueno, con su collarcito, es el mismo del anterior, pero bueno, sale perfectamente con este vestido de un solo tono. Me encantan mucho esas chaqueticas, son muy vestidorcitas, los pueden poner también con pantalones, blue jeans, salen mucho o con un vestido largo, quedan bellísimas. Y bueno, con su bolso, perfectamente. Y bueno, este es el toque más deportivo con este conjunto. Quise colocarle unos tenis bien bonitos y con sus estrellitas bien divertidas. Ok, mis chicas, espero les haya gustado el video. Estos son outfits como para que ustedes más o menos se den cuenta. Me gustaría decirse más que todo, no son las mujeres como yo, que somos rellenitas. Para darles unos tips más o menos, como se puede ver bonita la ropa y los accesorios. Y bueno, lo que nos gusta a nosotras las mujeres. Ok, mis chicas, les mando un beso bien grande. Dios me las bendiga. Y bueno, si les gustó este video y si quieren más videos de estos, por favor, solamente déjenmelo saber. Y bueno, si les gusta el video, manitos de arriba. Si les gusta mi canal, si han suscrito, por favor, suscríbanse. Y nuevamente, un beso grande. Dios me las bendiga, por favor, cuídense mucho. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Bye.